Y así como escucha, o sea, a lo mejor es que dejemos las cosas hasta ahí. Pero yo no. No. Hola chica, hola amiga, ¿cómo estás? Y de qué hermosa eres. Gracias. Voy a regalarme una vuelta. ¿Aquí? Pues aquí en una feria de emprendimiento. Sí, súper, ven. Pero vas a ir un rato a tomar una foto. Súper, ven acá. Te puedo grabar, no hay problema con que te da. Dale, no importa. No importa. No. Wow, ven aquí que hace una mujer como tú, o sea, ¿viniste con alguien más o...? No, vine sola. O una amiga. Ah, ok, ok, con una amiga. Bueno, ven acá, amiga, el día de hoy te tengo un reto. Sí. ¿Te gustan los retos? Claro, ¿a quién no le gustan los retos? Pero primero quiero que me digas si tienes novio. Sí. ¿Sí tienes novio? Sí. Bueno, ven acá, rojate hacia acá. Bueno, mira, mira, yo te voy a hacer unas preguntas de cultura general donde tú, si me las contestas bien, te puedes llevar 400 mil pesos colombianos que tengo acá. Son cuatro, pero ojo, pero son cuatro preguntas. ¿Todas las tenemos que contestar bien o cómo? Sí, o sea, el reto sería de que tú las contestes bien. Mira, si yo les recibo toda la plata, cuéntalo para que ya están completos, 400 mil pesos colombianos. 4, 6, 8, 10, 100, 10, 80, 190. Bueno, bueno, mira, si tú me contestas bien las cuatro preguntas, te llevas la plata, pero hay un pero, ¿sí me entiendes? ¿Cuál es el pero? Que si tú las contestas mal, yo te pongo una penitencia. La penitencia puede ser que llames a tu novio y lo termines. Dale. Sí. Dale, vamos. O sea, te tienes fe. Me tengo fe. Todo es interesante. No, ven acá, ¿me dices que te llamas Paula? Sí. Pau Escobar, ¿así apareces en red? Sí. Bueno, voy a dejar tu página acá para que te sigas. ¿Qué son las palabras que vamos a poner la primera? Las que son igual, pero se escriben diferente. Las que suenan igual, pero se escriben diferente. Bueno, bien, bien. Te la voy a valer porque veo que ya tenías idea ahí. Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿cuál es la ciudad más antigua de Colombia? Santa Marta. Bien. Sencillito. Tercera pregunta, ¿quién fue el libertador de Colombia? Simón Bolívar. Bien, correcto. Llevas tres preguntas, ojo que viene la más importante. Y si me la contestas mal, ya sabes qué, llamadita a tu novio y terminadita. ¿Quieres que sea colombiana o quieres que sea de otro? ¿Cómo? ¿Quieres que sea una pregunta acerca de Colombia o global? No, de Colombia. ¿De Colombia? Sí. Ok, ¿quién compuso el himno nacional de Colombia? No. No sabes. Pide. Eso sí no lo sé. Bueno, entonces, como no lo sabes, pues, vamos a hacer algo porque yo no quiero, o sea, no quiero ser tampoco contraria que esta noche también ganes. Si tú me cumples la penitencia, te vas con la plata. Dale, llama a tu novio. Dale, dale, voy a terminar. Dale, dale, tímbrale y dile que lo vas a terminar. Vamos a ver con que le vas a salir. Estás nerviosa, estás nerviosa. Relájate, relájate, que sea casual, casual, o sea, igual yo me imagino que él confía en ti y después ya le dice, amor, una broma, un video, mira, me gane aquí 400 mil pesos. Y ahí ha contestado. Hola, baby. Bien, ¿y tú? Bueno, pues, te llamé para darte una buena y una mala noticia. No sé cómo te la vas a tomar. ¿Y cómo has tenido? La verdad es que hoy amanecí como pensativa y no me siento tan preparada como para tener una relación súper larga, entonces lo mejor es que dejemos las cosas así por un tiempo y nos demos un espacio, porque no me siento tan preparada ahora mismo. No, baby, así como escuchas, o sea, a lo mejor es que dejemos las cosas hasta ahí. Pero yo no. No. Bueno, después hablamos bien de esto, ahora mismo estoy ocupada. Chao. Oye, ¿y ahora cómo va a salir ese problema? Yo no sé, me tengo que invitar a tomar café. Pero bueno, tienes plata ahí, te vas con plata. Ajá, igual le dimos a este video para que veas que era una bromita y que efectivamente si bien no había fiel, pero yo imagino que tú eres fiel, ¿verdad? Obvio, hay que buscar el video ahora para... Bueno, yo te iba a proponer una cita romántica, pero descartemos eso porque, bueno, tienes novio y es mejor que sigas fiel como eres hasta el momento. Entonces, bueno, o sea, espero que... O sea, gracias por cumplirme el reto. Un placer conocerte y que te vaya súper, ¿verdad? Entonces, chao. Bueno, mi gente, súper divina esta chica, se le me dio a cumplirme el reto, entonces, bueno, más chicas como ella, por favor.